Con relación a lo que es el índice de riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba, el día lunes y martes vamos a estar con riesgo extremo debido a las condiciones climáticas. Va a ingresar un viento norte, que ya lo tenemos dentro de la provincia, un viento norte que va a ser persistente, en algunos lugares va a haber ráfaga de hasta 30, 40 kilómetros. Esto lógicamente es seco, un viento norte seco. Va a bajar prácticamente a menos de 30 la humedad ambiente y va a elevar la temperatura por sobre los 30 grados. Máximo en algunos lugares como lo que es el norte, el noroeste de la provincia y oeste de la provincia, en donde tenemos cargas combustibles que están superando el nivel histórico. Eso nos condiciona a estar en riesgo de incendios forestales extremos en la provincia de Córdoba. El miércoles se prevé un cambio de viento al viento sur, va a ingresar un viento sur que va a traer inestabilidad en la provincia, que puede que traiga algo de precipitaciones, especialmente va a empezar por el sur, el este, y se va a ir desplazando hacia toda la provincia, llegando al centro y al oeste, pero no con tanta intensidad. Entonces, vuelvo a repetir, recomendamos, por supuesto, extremar las medidas de seguridad en cuanto a lo que es el inicio de incendios forestales, recordar que en Córdoba está prohibido hacer fuego, y en caso de visualizar una columna, dar aviso rápidamente a las autoridades de bomberos voluntarios y policías de la provincia, a fin de que se responda rápidamente al ataque del incendio iniciado. Vamos a considerar que todos los cuarteles de la provincia de Córdoba están en alerta amarilla, igual que el ETAC, y ya están patrullando e instalando estratégicamente vigías en la zona de riesgo para detectar tempranamente las columnas de humo. Gracias. 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 Gracias.